¡Qué bien amigos de M3G como se encuentran en esta ocasión! Estamos aquí de vuelta, ya saben sus secciones del diario de harina y huevo Bueno, esta semana vamos a ver un poquito de cosas nuevas De todo lo que se vino, todo lo que se trajo Uff, esta promoción, nueva promo, todo puro promo Aquí, ya está aquí el nuevo Structure Deck, ya hablamos de él Hoy les trae unos videitos de Subiendo al Rey de los Dolos con el nuevo Deck También tenemos aquí una nueva promoción Creo que es la promoción igual de... ¿Qué? Son $2.50 Y te dan 3 sobres y una super rara y así Hasta llegar a 50 sobres con una ultra rara Entonces está bastante bien, entonces... Y bueno, algo que les quería comentar es que por fin están aquí los resultados Del Playmat, Icono y Mikas que nos iban a regalar Dependiendo si votábamos por las mejores opciones Vamos a ver aquí cuáles fueron los ganadores de esto El ganador de la... monstruo... este... ganador Es una jalada, ¿por qué? Más oscuro Yo voté por Blue Eyes ¿Cómo no ganó Blue Eyes? Ah, no, creo que nada será del prota, ¿verdad? No, si era Blue Eyes, ¿verdad? No me acuerdo Si había Blue Eyes, obviamente voté por Blue Eyes Si no había Blue Eyes, creo que sí voté por Mago Oscuro Ganó Mago Oscuro En Deck ganó Arquetipo Héroe Todos votaron por Héroe, ya lo sabía Me quise resistir y votar por otra cosa Yo voté por Chira Pero... pues ganaron los héroes Ni modo Dice aquí que... Los premios se otorgarán a partir de Enero De 2021 No dice fecha exactamente Pero pues en Enero ya tendrán un nuevo Playmat Unas nuevas Mikas O... Un icono Dependiendo Como hayan votado Eh... Primer lugar Mago Oscuro Eh... Si, en segundo lugar Dragón Blanco de ojos azules Pues... Yo creo que me la pelé Yo creo que no saqué nada Entonces... Este... Pues ya ni modo Qué triste Yo quedé un tápete del Blue Eyes No me acuerdo por quién voté Dragón de polvo de estrellas También era una muy buena opción Pero no muchos lo conocen en Two Links Entonces no creo Eh... Número 39 Utopía Nadie va a votar por él Lo sabíamos Héroe Elemental Neo Se me hacía raro que haya quedado en quinta posición Siendo que era tan buena opción Eh... Y en Dex En primer lugar quedó Héroes Elementales Segundo A la Negra Se ve que sí le tiene mucho cariño al deck Y tercer lugar Sheerah Stapler Como le dicen O Muertishira O como le quieran decir ya ahorita Eh... Pues con la Van Lee Si se me mueve afectado Pero todavía se puede decir Juan amigos Todavía puedo sacar versiones de Sheerah Jugables Aceptables Con dos de cada cosa Pero bueno Eso debe ser en siguientes videos Ya que tengamos la lista vigente Para podérselos traer Eh... Sidras quedó en cuarto lugar Y quinto lugar quedaron Aerobrujas Eso sí no me lo esperaba Como Aerobrujas ¿A quién me gustan las Aerobrujas? Pero bueno Eh... Eso fue todo aquí Y pues vamos a Lo que te truje Yo estoy jugando Bueno Para empezar Ya tiene Una semanita que no les había traído Video Como quien dice Grabado en ese momento En este momento Este... Estoy grabando Es día domingo En la madrugada noche Eh... Ya tenemos Por fin a Este personaje Axel Brody El Brody Brody Es un rastoso más Que tenemos aquí Igual de rastoso que este Pero pues bueno Vamos a A ver Aparte El look de este tipo Es así como bien No sé Como... Como bien dark Así bien oscuro Todo así Lo ves y sí Sí te da Sí te da miedo Pero bueno Entre tantas recompensas Que te da Estas cartas son buenas Los volcánicos Y las... Este también es Bastante Bastante bueno Hace daño al oponente Entonces es... Eh... Es... Es bastante bueno Pero... Lo que nos va a importar De Brody Es esta carta Que... A mi en lo personal Se me hace ridícula No sé Eh... Está bien Que salgan cartas así Pero... No sé Siento que está muy dura ¿Qué es lo que hace esta carta? Una vez por turno Puedes este... Enviar tres cartas De la parte superior De tu deca Al cementerio Por cada monstruo De tipo Pyro Bueno Sí Pyro Que envíes al cementerio Eh... Con este efecto Causarás 250 puntos de daño A los puntos de vida De tu oponente Eh... Tus monstruos No pueden este... Declarar batalla Ese turno Pues... ¿Qué creen amigos? Pues van a abusar de ella Como no tienen idea ¿Por qué? Porque se va a jugar En Wiscraft Va a botar tres Se va a jugar En... Millions de escalados Que... Quieren boteo Eh... Está buena Pero siento que... Que la pueden tocar Es una carta muy buena Para el boteo Entonces... Siento que puede ser tocada Entonces... Tengan... Sáquenla rápido Jueguenla un rato Y ya Después... Despíanse ella Ah... Pues aquí estoy Verdad En GX Vamos con nuestro amigo Sartorius Sartorius ¿Qué deck tenemos aquí De Sartorius? Bueno... Pues... Como lo prometido Es deuda Les traje los Noble Knights Noble Knights Samichas ¿No? Porque pues... No quise comprar La... La tercera estructura Yo creo que me voy a esperar Que salga alguna promoción Caseo o algo así Y compro la... La tercera Que me hace falta Sí, sí me hace falta Pero como yo ya tenía Un medrado de... Expansión Pues ya No hay tantos Pex Entonces... O sea... No es como que me orja Y... Pues sí Obviamente llevas Tres Merlines Pero pues con dos Estoy metiendo este Como un extender Como un sustituto Obviamente es mejor Merlin Eh... Million veces Estamos jugándolo Con la habilidad de equilibrio Estamos jugando Seis este... Magias Y seis trampas Eh... Estuve viendo unas versiones Que subieron varias personas Que están jugando Siete cartas De magia Siete trampas Y están jugando Reinicio Entonces... Con Restart Tratan de Arreglar la mano Para poder tener Un buen Primer turno Pero bueno Este es el deck El extra deck Basin El lobo de mante Es opcional Realmente no No lo necesitas Como tal Lo que sí necesitas es Dos de él Uno de él Subaba Obviamente Gagaga Y este... Perdón Gagaga Y el samurai Esos son los que son Si o si de ley Así Que... Que... Que no pueden faltar En tu deck ¿No? Yo lo estoy jugando ahorita A 22 cartas Se me hace muy buena Estrategia No está tan grande No está tan chico Y jala bastante bien Bueno Vamos a... A dejarnos de parloteo Y llevarlo a... Y llevarlo a... Ah bueno Ni siquiera les expliqué Por qué cada cosa ¿Verdad? Yo me ando adelantando Bueno Ya mostres Medraut ¿Por qué? Porque es el alma Del deck Es el mono Que quieres ver En primera mano Para hacer tus extendeds Y abrir con un exit Ya se los mostremos Adelante ¿Cuál es el efecto De Medraut? Tú puedes equipar esta carta Cuando esta carta tiene un equipo Gana el siguiente efecto Mientras no tengo un equipo Esta carta es un monstruo Vainilla de 1700 De ataque En defensa 4 estrellas Tipolus ¿Qué es lo que pasa Si le equipamos un arma noble? Si le equipamos un arma noble Esta carta gana este efecto Esta carta se convierte En un monstruo de oscuridad Y su nivel se incrementa en 1 ¿Qué es lo que pasa? Se vuelve nivel 5 Una vez por turno Si no controlas Ningún otro monstruo Puedes invocar de modo especial Desde tu deck Un monstruo Noble Knight caballero En posición de defensa Excepto a Noble Knight Medraut Y si lo hace Destruye un equipo en el campo Eso es lo que hace Ahorita les enseño el combo La imagen de Medraut A mi me llama mucho Me gusta Desde que salieron en su arte De hecho había Miss Prince Miss Prince son errores de impresión En el fold Atrás de Medraut Se veía el El Avis gallos Y El lobo de diamantes Eran los dos errores Y están aquí atrás Hagan de cuenta que Aquí se veía la boquilla del lobo Y aquí su cuerpo Pero pues así nada más Y en el del gallos Aquí se veía el El coral que tiene el gallos Aquí Y este foil El de Medraut Era el más padre Porque en el lobo de diamantes Salía el foil Pero se veía esta sombrilla O sea esa sombra Que está aquí Era sin brillo Y estaba impresa En el lobo de diamantes Están muy muy bonitas Esas cartas La verdad a mi me gustaron mucho Ya no he visto De hecho Pues años Que Que este arquetipo está Pero bueno Llevamos triple Medraut Llevamos Solamente un Este Dristan Yo digo que es mujer Muchos dicen que es hombre Dristan Me suena A hombre Pero pues a che Pienso que es mujer Parece mujer Es una carta Que hace Un efecto muy bueno Cuando esta carta es equipada Puedes destruir una carta En el campo Equipada esta carta Selecciona la carta Boca arriba En el campo Y destruyela Solo destruye boca arriba Pero está muy bueno Su efecto Uno pero Porque dos Siento que briquea Merlin Simplemente Pues se truena Y trae un Noble caballero Del deck al campo Y sus otros Dos efectos Están buenos También Porque en el turno Del oponente Puedes hacer Sincro Bueno Desde tu turno Puedes hacer Sincro O exit Es una forma De baitear Más cosas Cuando te intentan Quitar a los monos Tu puedes sincronizarlos O hacerles algo Puedes pegar Y luego les haces El exit Está muy buena La carta La verdad Es efecto En cementerio Es multi-efecto Bueno Vamos con Boards Boards Desde que salió Me encantó Es un efecto Super roto Te permite Seleccionar Tres cartas Tres cartas Snow Knight Mostrarlas Revolverlas Tu oponente Da uno al azar Y las otras Dos se dan Al cementerio Te ayuda mucho A agilizar El deck Es por eso Que aunque es Un deck De 22 cartas No se siente Como si fuera 22 Y es muy bueno Lo llevaría Tres Pero me gusta Llevar otras Jaladas Como este Valedor Que baja Special Summons Y controlas Un monstruo Vainilla Esta se equipa En el cementerio O en tu mano A cualquier mono Y le da Los efectos Ay Ya metí otra vez Ah bueno Y bueno Vamos con las espadas Esta espada Le va a dar 500 de ataque Bueno Le va a restar 500 de ataque A un monstruo Y va a destruir Una carta boca abajo Ya puede ser Mono O puede ser Magia trampa Esta super Super buena La espada Le recupera vida Esta Te va a dar 500 de vida Esta muy roto Siento que si hubo Un nerf Para la baja De puntos Yo creo que Tiene que haber Un nerf Para el ganar Vida también Eso es ridículo Que no No esté nerfeado O algo así Como gana La mitad De algo O algo O sea Porque hay Unas habilidades Muy rotas Unas cartas Muy rotas Que te dan Demasiada vida Por ejemplo Esta Llámese que se le equipe A Medraut Efecto Gano vida La destruyo Llega el otro Se le equipo Efecto Gano vida Hago exit El efecto Del exit Se las vuelve A acoplar Gano vida Puedes ganar 1500 puntos Con una sola Carta En un turno Es ridículo Pero bueno Y aparte de todo Les da 500 Ataca al monstruo Todas las espadas Cuando son destruidas Por efecto De una carta O por mecánica De juego Se van a tratar De equipar Otra vez A un monstruo Esta le da 1000 de ataque Y le resta 200 cada Stambi Esta lo hace Indestructible Una vez Por batalla Por efecto Obviamente Dos Porque es la Mejorcita Llamo ser Gloria Del noble Caballero Esta Es otro Equipo Más Es un buscador De equipo Y está Super buena Reiki Break Para tirar un poco Las cartas En tu mano Ya las que tengas De más Y tratar de ganar Un poco de control El campo Esta carta Es buenísima Pero en cementerio Como Efectos normales No es tan buena Ves las 3 Bueno Ves cartas del tope Dependiendo de las armas Nobles que tengas Y te quedas cartas Entonces no es tan buena Como tal Pero está buena En cementerio Porque la puedes remover Y te da un mono extra Karmakut Vas a remover monstruos Obviamente Pues esa ya Es más que conocida ¿No? Artorius Artor Artor Artorigus Artorigus Es el Boss Monster Vas a Cuando llegas Equipa las cosas Le puedes quitar El material Y destruye mono Y esta Destruye magias Y trampas Entonces los dos juntos Son muy buenos Y pues Sin más Que más Vámonos Ya de una vez Que ya Me prolongué Me alargué Ya está demasiado largo Este vidito Según yo Iba a ser rápido Pero pues bueno Vamos a Arrifarnos unas partidillas Aquí en En ladder O en JJJJJJC Es jugador contra jugador C, J, J Jugar contra el jugador, C, J, J O, P, P Player vs Player Vamos primero, eso es bueno Si mi oponente gana la subida de rango Esperemos que nos gane Pero conociendo Bueno, no estuvo tan mal Es decir, conociendo esto Va a ser así Abres Super Brick Y pierdes No, mi oponente va a abrir con todo Ya ni espero nada de esta sección Amigos, ya la verdad Ya van muchas veces que esta sección Me defrauda Me destruye Me hace sentir triste Y vamos a buscar las cartas La primera que vamos a buscar es esta La segunda es esta Y la tercera va a ser esta Porque no podemos dejar un gran campo Entonces vamos a dejar el mono más mamado Que podamos, si la niña se va Eso es buena Buena señal Vamos a equiparle esta A nuestro amigo Para que se vuelva a nivel 5 Vamos a clavar el Exit Y obviamente el Exit se va a equipar Todas Otra vez, eso es lo que les digo Que está super bueno Porque pues Ahorita vamos a tener un monstruo De 3.700 Me parece Sí, 3.7 Aparte vamos a ganar vida Que no quería ganarse vida Por cualquier cosa Y pues vamos a terminar El turno Estuvo Bastante decente La apertura Lo malo de este Que es que cartas como Karmakut O cartas que seleccionen Y lo muevan Que te lo suban Darkor Es un buen ejemplo Y ya Todo tu Hyper pinche combo Se fue ¿Dónde está tu combo ahora? Si veas tus cartas Igual no es Como que le haya salido Tanda gratis Pero pues Una fue Bulbo Esperemos Me parece que debe ser Thunder Dragon Por lo que voy viendo O que podrá tener La verdad Eh Doble Tuner Bien jugado amigo Eh Judgment Eh Si es un Luz Promedio Eh Pues vamos a Volver a bajar Un Medraut Pero en esta ocasión Vamos a hacer Efecto de ella Para equipársela A Medraut Hacemos Efecto De Medraut Y vamos a ir Por Yo creo que esta Si Porque no tenemos Otro equipo Si tuviéramos Otro equipo O esta se equipara Cuando se destruye Hubiéramos ido Por otra cosa Pero como no Pues vamos a ir Por esa Y vamos a Volver a tener Control un poco Del juego Porque vamos a Volver a hacer A nuestro Exit Y este Igual se equipa Todo Nada más que este Se llama Magias y trampas No Son Cambian en poquitas Cosas Pero sigue siendo Bueno este Tendrá 3500 Vamos a Ganar vida Y Vamos a Pegar Aunque Haga su Habilidad No me Importa Que haga el Robo del Destino Que es lo Más que Puede Robar Una Solar Una Brigada No Ni siquiera Trae Robo del Destino Creo que Trae otra Habilidad Si no Ya me Lo había Hecho Realmente No se Que tenga Desde el Principio No Activo Habilidad Si Especialista En Maja Ok Son Especialista En Magias Aquí También Es lo Que les Digo El Formato De Juego De Duelings Limita Un Poco Este Porque Hay Cartas Rotas Como Miguel Ángel Hay Cartas Rotas Como Karma Kud Hay Cartas Que Simplemente Destruyen Este Solitas Como Lo Podrán Ver Sigo Con Esa Bien Atorada Hermano Y Me Va A Hacer Un 8 Me Va 26 Y Voy Entonces Todavía Puedo Jugar Estoy Estoy Bien Vamos Bien Vamos Bien Tiro No No Tiro Eso Así Ok Merlin Creo Que Si Tengo Otro Medra Tender Ok Pues Si Creo Que Ya Ganamos Amigos No Lo Merecemos Pero Lo Hemos Ganado Medra De Efecto De La Niña Recuerden La Niña Es Once Per Turn En Cualquiera De Los Dos Turnos Eso Es Lo Que La Se Derrota Vamos Efecto Convocamos A La Última Cartica Que Tenemos Y Ok Que Diablos No puedo Hacerlo Por Merlin Puede ser La verdad No se bien Como funciona Merlin Lo leo Según Yo Bueno Le haceo turno Y lo leo Solo Puedes Convocar Nobles Si Solo Puedes Convocar Nobles Y Efecto De Merlin Y Ya Me Había Acabado El De Cuatro Por Eso Es Bueno Jugar Dos Y Pues Fue Por Yoshi Island Ya Tiene Los Cuatro Si Me Parece Que Si Pero No Puede Pagar De Todas Maneras Entonces No Es Tan Poderoso Es Yoshi Nosotros Vamos Una Carta Ya Se De Quedo Vamos A Robar Y Pues Vamos A Concederle Turno Y Va A Perder Nuestro Amigo Por The Cout Todavía Podemos Medio Jugar Pero Pues Ya Para Que No Para Que Se Le Cuento Se Hizo De Cout Solito Pues Bueno La Primera Partida Ganada El Deck Me Escupió Si Pero Obviamente Me Salieron Las Cosas Que Yo Les Quería Decir Contra Lo Cual Es Malo El Deck Para Que Sepan Este Es Muy Malo Contra Las Cartas Que Hacen Target Y Se Lo Llevan Y Hay Muchas Que Sean De Remoción O Así Digamos Ballista Rey Que Todo Eso No Le Afecta El Deck Contra Un Sheera Que Ya No Existe Pues Si Estaría Buen Tiro Brick Kais No Le Afecta Tanto Miren Ahora Si Ganamos Nos Vamos A Leyenda Leyenda 8000 Pero Leyenda Al Final Comienza Mi Oponente Mano Decente No Está Mala Tenemos Recovery Tenemos Jugada De Poco Entonces Vamos A Ver Que Tal Jale Esto Yo Creo Que Eso Va De Ser Un Rey Kibre O Algo Así Tenemos Como Defender Lo Primero Que Vamos A Hacer Es Bajar Nuestro Monito Y Pues Equipar La Magia No Ya Si En Este Mento Me Son Rey Kibre Algo Va A Ser Un Dos Por Dos Una Bellista Ok Nosotros Vamos A Dejar Pasar Obviamente No Nos Afecta En Realidad Tantísimo Así No Bien No Creo Que Con Una Carta Podemos Vamos A Llevarnos La Atrás Para Poder Hacer Efecto De Nuestra Trampa En Nuestro Turno Y Poder Ver Si Podemos Generar El OtK Este Turno Ok Rom Un Medrao Eso Es Bueno Vamos A Intentar Jugarlo Alrededor De Va Vamos A Equiparle Vamos A Efecto Vamos A Traer A Nuestro Amigo Vamos A Reventar Obviamente Esta Y Se Va A Equipar Y Vamos A Equipar A Él Ahora Ahora Con Él Vamos A Tratar De Buscar Si O Si Una Espada A La Mano Entonces Sea La Que sea Va A Haber Una Espada Que nos Va A dar La Que sea Para Para Poder Clavar El Mono Aquí Vamos A Equiparlo Y Aquí Me Parece Que es Juego Si No Lo Veo Mal Creo Que si Es Juego Creo Que Se Lleva Cualquiera De De Si Después Otro Monstruo En El Campo Si Pues Si No Tiene Curísfera Creo Que es Juego Este Y Este Ya Si Tiene Curísfera Pues Ya Nimo Vamos A Equiparle Si Pero En Esta Ocasión Vamos A Equiparle Solo Estas Dos Cartas Porque Ahorita Les Explico No No Vamos A Efecto Nada Más No No Vamos A Atraer Nada Más Vamos A Activar Efecto Vamos A Hacer Como Que La Trampa Nunca Estuvo En Cementerio Va A Hacer Obviamente El Huevo Del Blue Ice Vamos A Activar Efecto Del Cementerio Para Equiparsela Y Que Gane 300 Puntos De Ataque Vamos A Hacer Efecto Va A Ganar Vida Y Son Los 4000 Exactos Ya Mi Oponente Ya Lo Veía Venir Dijo Ya Estuvo Para Que Le Hago La Mamada Vamos Al Otro He Visto Muchas Versiones De Nobles He Visto Versiones De Nobles Que Ya En Demasiados Huntraps Bastantes Bastantes Pero Pues En Esta Ocasión Nos Coronamos Con El Triunfo Y Vamos A Nuestro Tercer Juego A Ver Que Tal Nos Va Esperemos Nos Vaya Bien Este Vamos A Ver Ah Perdón Le piqué Ahí Vamos Otra Vez Contra Freakines Si No Es Que Contra El Nismo Luego De Estas Horas Pasa Eso De Que Pues Toca Jugar Contra Nismo Un Chorro A Vez Es Bueno Bueno No Podemos Jugar El Problema Es La Respuesta De De Su Turno Si Llega No Tener Respuesta Así Ya Tiene Respuesta Bien Va A Traer Al Vla Es Grande En Esta Ocasión Si Tenemos Un Juego Más Más Limitador Porque Igual Cuando Lo Baje Me Hace Algo Ahí Me Va Hacer Una Ballista Para Hacer Un 2x2 O Un Reiki Break Para Hacer Un 2x2 Si Ah Vamos Bien No No Descartó Huevo Que Ya Era Como Que Lo Preocupante Si Descartaba Huevo Pues Ya Era Gigi Pero Pues Veamos 3000 Me lo Chingo Lo Soporto Y Me lo Chingo Vamos A Robar Esperemos Robar Algo Bueno No No Está Mal Tampoco Es Así Como Que Lo Que Yo Hubiera Querido Pero Pues Está No Que Es Ganancia Como Quien Dice Vamos A Hacer Esta Para Empezar A Hacer Un Poco De De Aligerar El Deck Otro Reiki Break No Ya Para Está Pensándolo Eso quiere Decir Que Es O Ballista O O Reiki Break Vamos A No Ya Creo Que Vamos A Aguantar Con Este Ya Vamos A Empezar A Hacer Efecto Para Seleccionar Tres Cartas En Este Cas Vamos A La Niña Esta Y Esta Ya Creo No Vamos Por Dos Y Por Esta La Que Me Esta Bien Porque Puedo Jugar O La Puedo Tirar No Importa Tanto Mi Moda Tiene Mil Siete No Se Que Tan Viable Sea Tratar De Llegarme El Backrow Y Luego Jugar Alrededor De Puedo Hacerlo Vamos Aquí Para Hacerla Se Me Hace Que La Primera Carta Que Me Va A Llevar Es La Que Este Pegada Al Deck Porque Está Pensando Demasiado Entonces Tiene Una Carta Respuesta Rápida Esa Para Que Ven Creo Que Con Edraud Si Lo Logro Y Creo Que Llega Destruye Traigo 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 Vamos A Arriesgarnos No Total Dicen Que Tanto Es Tantito Veamos Si Todo Sale Bien Ah No 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 Salió Bien Excepto El turno Que Esta Fue Lo Pensé Mal Igual Tiene Tiene Doble Ah No Si Era Un Reiki Break Y Era Otra Pues No Quiero Morir Señor Kaiba Vamos A Traerle A Esperado Si Si Esperaba Igual Y Si Ganaba Porque Me Esperaba Un Turno Y Cuando Me Intentara Pegar Le Reventaba Ese Y Ya En Mi Turno Hacia Todo Y Pues No Ya GG Buen Juego Si La Regué Por Desesperado Como Activa Efect Bueno Ya De Mod Ah Todavía Que Buscar Y Hacer Combo Hacer La Fusión Del Sincro Que Vea Que No Le Que Poste Pegando Y Ya No Se Porque Luego Si Tiene Ganes Tardan Tanto Pero Bueno Igual No hubiera Seteado Nada Y Hubiera Sido Más Rápido Pero No No Estuvo Y Esta Última Fue Solo Porque La Regué De Hecho Si Hubiera Dejado Karma Se Hubiera Quedado La Carta Que Tenía Sede En La Man Por Afan De Hacer La Karma Y En La En Fue Hacer Tirado Eso Bueno Ya Ni Modo Pero Pues Estuvo Bueno Ya Probamos El deck Noble Ya Vieron Que Es un deck Este Muy Bueno Que Puede Llegar A Más Entre Más Exits Bueno Saquen Después Más Poderoso Puede Ser El deck Y Pues En Próximos Videos Les Traeré Las Salas Ocultas De La Torre Tan Tan No No Es Cierto Bueno Eso fue Todo Amigos Espero Que les haya Gostado El Video Nos Vemos En Próximos Videos Y Hasta La Próxima No Olviden Suscribirse Dar Like Y Pues Déjenos En Los Comentarios Que Les Gustaría Ver En Esta Sección Ya Saben Es Uno Diario De Que Que Me Aburra No No Es Cierto Es Uno Diario Porque Hemos Visto Que El Apoyo De Ustedes Hacia Nosotros Su Vida Entonces Nosotros Vamos A seguir Haciendo Trabajo De Calidad Y Mucho Trabajo Para Ustedes Entonces Pues No Se Pierdan Próximos Videos En Esta Semanota Y Pues Hasta La Próxima